En nuestro gobierno, porque es de nosotros los que estamos gobernando, hoy sí estamos gobernando y me parece mal que esos criminales que tienen por nombre policías hoy estén secuestrándole a nuestro presidente democráticamente escogido por nosotros Sí, por defenderle a nuestro presidente, porque fue un presidente Es presidente Justo, que ha hecho muchas cosas por nuestro país sobre todo por las personas con discapacidad física que la policía no le puso, le puso el pueblo de presidente y pero estamos en la lucha, si es como dijo el presidente hoy, este día si es que tiene que morirse, moriremos igual con nuestro compañero presidente y estamos en la lucha, el pueblo viene aquí, ahora quiero que esté su ministro de gobierno luchando por el presidente, pero no se aparece esa gente corrupta estamos en la lucha y el pueblo lo va a liberar al presidente Escuchábamos voces del pueblo ecuatoriano en cuanto a rechazar este intento de golpe de estado vemos vamos vamos vamos